¡Suscríbete al canal! Pero es que además nos han querido mostrar un gameplay exclusivo, un vídeo de cómo se ve todo lo que llevan avanzado de la aldea nocturna o al menos esto que nos han querido mostrar. Si os parece comenzamos por el principio que es lo más llamativo, nos hablan de las nuevas tropas heroicas, de qué va todo esto y en qué va a consistir. Pues bien, antes de adentrarnos en materia más profunda, vamos con el primer aspecto que ya os digo que es lo que a primera vista más nos puede impactar. Supercell había considerado que la aldea nocturna tenía un factor estratégico muy pobre porque, por ejemplo, a ti se te da mal un ataque o llevas un ataque que no sale como tú querías y no tienes, por ejemplo, hechizos para rectificar o improvisar durante el gameplay. Sin embargo, nos introducen este concepto de las tropas heroicas que van a funcionar como los mismos héroes. Es decir, que si tú en algún momento de tu ataque quieres cambiar alguna interacción o alguna función de tu tropa, puedes activarla como si fuera la habilidad de uno de tus héroes y con eso ya lo tendrías. Si os parece, vamos a verlo en detenimiento con algunos casos prácticos. Por ejemplo, el bombardero. Fijaos, cuando activamos la habilidad heroica de esta tropa, en lugar de lanzar una bomba, dispara una que está envuelta en fuego y además impacta tres veces. Vamos, por ejemplo, con el Baby Drago, ¿no? Para que si nos sigamos haciendo una idea. Fijaos el Baby. Esto no nos lo dicen, pero se ve aquí. Que mirad cuando dispara y activa la habilidad. ¿Habéis visto? Lanza como si fuera un impacto, no sé, como de un globo, ¿no? Como un poco de daño de salpicadura, o sea, una bomba o un disparo mucho más fuerte. En el caso del gigante, del gigante boxeador, también se puede apreciar. No nos lo nombran, pero fijaos, en el momento que activan su habilidad heroica, mirad lo que ocurre. No recibe daño. Le está disparando una torre de arqueras y, sin embargo, ya estáis viendo, la vida de ese gigante no disminuye, no le baja. En el momento que se pasa la habilidad, fijaos que ya sí, los gigantes, el gigante en este caso, empieza a recibir el daño de los cañones que había en la parte de arriba. Y, bueno, por último, que no lo he nombrado, pero creo que es la más evidente, la de los cañones. Curiosamente, cuando activa la habilidad de esta tropa, se quedan quietos y se comportan como una defensa. O sea, se convierten, literalmente, en una defensa que se queda quieta. Lo cual puede ser muy interesante, precisamente, por si en algún momento tú necesitas salvar tu tropa, ahí está. La dejas quieta y, entonces, yo qué sé, el gigante o lo que sea, pasa por delante. Bueno, Supercell, ¿por qué ha introducido esto? Para empezar, tenemos que tener en cuenta que esto no es la versión final de la aldea nocturna. O sea, lo quiero dejar muy claro porque es algo en el que Supercell hace bastante hincapié. Simplemente es un pequeño aspecto de todo lo que van a introducir. O sea, esto no es la versión definitiva de la aldea nocturna ni el gran cambio. Simplemente es un aspecto de la jugabilidad que yo imagino que nos han querido mostrar para que el público no se ponga nervioso y, bueno, pues todos los que queremos nuevas novedades para que veamos que siguen trabajando en ello. De hecho, tanto es así que nos dicen que tienen a dos personas dedicadas exclusivamente a la actualización de la nocturna. Mientras que, por ejemplo, tienen al resto del equipo trabajando en otras actualizaciones, pues imagino que para la aldea normal, por ejemplo. Entonces, tenemos este pequeño cambio que han querido introducir precisamente siguiendo lo que hablábamos antes. La aldea nocturna, su factor es principalmente de spam porque tú tiras todas las tropas, aunque lleves una cantidad que quieren reducir, pero las tiras al principio y luego no puedes rectificar el transcurso del ataque. Sin embargo, en este caso, ahora sí, puede ser un factor estratégico bastante curioso. Como digo, muy diferente a todo lo que teníamos hasta la fecha porque no, no tenemos ninguna tropa que actúe como un héroe. A día de hoy, o sea, lo más parecido, pues eso, es el rey bárbaro, la reina, los héroes al fin y al cabo. Sin embargo, ahora van a reducir el número de tropas. Nos han dicho que vamos a tener menos, pero que quieren darle esa capacidad distinta para que sea más estratégico. Para que tú en un momento determinado decidas poner, pues eso, anclado tu cañón, por ejemplo, o que sueltes la habilidad de tu gigante para que se vuelva inmune, o sueltes una bomba gigante o lo que quiera que sea eso del Baby Dragon, o que actives la habilidad del bombardero, etcétera, etcétera. No sé el resto de tropas, si nos meterán nuevas tropas o no, pero al menos de las que nos han mostrado en este gameplay, esto es así más o menos como funciona. Las habilidades además no son de uso único, es decir, no son habilidades como en nuestra aldea normal, la aldea principal, que las utilizas una vez y ya está. Se van recargando tal y como ocurre con el héroe de la base del constructor, con la máquina, que bueno, pues cuando pasa un cierto tiempo puedes volver a utilizarla. No nos han querido compartir nada más, pero de aquí creo que podemos extraer ciertas conclusiones. Para empezar, es que esto no lo sé, simplemente estoy especulando, pero si lo único que tienen de la actualización o lo que han avanzado hasta el momento es esto, me parece que la actualización va a tardar bastante en salir. Igual me equivoco, ¿no? Pero me parece que todavía está muy verde el update y que esto me parece muy poco como para rejuvenecer o darle una vuelta de tuerca a la aldea nocturna. Me parece interesante, sí, pero lo voy a coger con pinzas, sobre todo porque, a ver, es raro que tú al disminuir el número de tropas que tienes disponibles, sea más estratégico un gameplay o uno de los ataques. Es verdad que me gusta mucho la idea, pero el llevar menos tropas, no lo sé, habrá que ver cómo funciona. Yo imagino que siguen queriendo que la aldea nocturna sea un modo rápido de juego donde no tengas que pasar demasiado, no es como la aldea principal, o sea, que puedas mejorar rápidamente, así que tendrán que hacer varias mejoras para ello, como, no sé, el tema, por ejemplo, de los muros, se me ocurre, que lo hemos hablado bastante a la hora de diseñar, el tema de que puedas conseguir más botines para avanzar más rápidamente, todo eso espero que lo mejoren. Pero yo, sinceramente, espero mucho más. Si la actualización, los grandes cambios que van a tener son solo estos, me parece muy pobre. Por eso quiero confiar en que esto simplemente va a ser un aspecto menor o un aspecto importante, porque es verdad que cambia por completo la jugabilidad. Ya nos dijeron, de hecho, que iban a eliminar el modo versus, el uno contra uno, o sea que ahora para atacar aldeas y robar recursos va a ser diferente, no será uno versus uno en tiempo real, lo cual me lleva al siguiente punto. Creo que para que la aldea nocturna sea jugable o al menos interesante al público, tiene que haber un cambio estructural, tiene que cambiar un modo en la manera en la que concebimos esta nueva función, en la que concebimos este modo de juego de Clash of Clans. No sé, que haya algo diferente, que puedas... Es que, no sé, tampoco hay tantos cambios al respecto y es verdad que es muy difícil mejorar la aldea nocturna, porque tampoco de base tiene gran cosa. Mucha gente sugiere hacer guerras de la aldea nocturna, pero creo que tampoco va a ser un punto que realmente rejuvenezca este modo. Creo que tiene que haber algo distinto, que sea diferente, que sí, que reutilice lógicamente el sistema de progresión, las mismas defensas, las mismas tropas con esta nueva función, que ya os digo que sí que me parece interesante, aunque no sé yo hasta qué punto lo de reducir tropas, como os he dicho hace un momento, puede mejorar, pero bueno, le voy a dar un voto de confianza, porque sí es verdad que puede ser algo distinto, que nunca antes se ha visto y la posibilidad estratégica, pues quién sabe hacia dónde nos puede llevar. Pero, repito, creo que esto me parece muy poco, como para que sea una actualización que esté para salir, no sé, dentro de un mes. No tengo ni idea de fechas, pero yo me lo tomaría con calma. No creo que esté a la vuelta de la esquina, o al menos con lo que nos han querido mostrar. Igual simplemente se están reservando todo y nos muestran esto, pues para ver un poquito el feedback de la comunidad y sí que realmente tiene mucho más contenido para la nocturna. Ya os digo, espero grandes cambios, espero muchas cosas de la nocturna, porque si no van a invertir un montón de esfuerzo en algo que realmente no va a merecer la pena y quién sabe si en un futuro lo mejor será eliminarla. Yo espero que no sea el caso y que se mantenga con nosotros y rejuvenezca de manera correcta. Pero eso creo que el tiempo va a ser el único que nos lo termine diciendo. Bueno, no me voy a entretener mucho más, me gustaría saber muchísimo en los comentarios qué opiniones os da esto. ¿Creéis que puede ser algo interesante para hacer que la aldea nocturna merezca la pena? ¿El componente estratégico os gusta o qué pensáis al respecto? Seguramente todo este feedback Supercell luego, si le interesa, lo pueda llegar a leer y en función de eso seguir trabajando en una u otra dirección. Así que nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo. Un voléis, ha sido así, nos vemos mañana como siempre en el siguiente con mucho más Clash of Clans. ¡Suscríbete!